El Life Vida for Citrus project is co-financed by the European Union through the Life Program under Grand Agreement Number Life 18, CCA, SOO1109. ¿Qué es el Life Vida for Citrus? Con el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, el nivel de demanda al sector agrario y a los agricultores y ganaderos para que mejoren sus prácticas y sean más sostenibles y sobre todo sean compatibles con el cambio climático y con el manejo de los recursos naturales es muy creciente. Y por otro lado estamos en un momento de cambio tecnológico que va a permitir que este nuevo reto de sostenibilidad, que por otra parte se sigue por la sociedad y que ya digo, cada vez van a ser más crecientes, tanto en condicionar las nuevas ayudas de la PAC a estas exigencias, como incluso en nuevas normativas que están por salir, etc., puedan abordarse sin perder la competitividad de los sectores. Ese es nosotros el elemento que vemos fundamental. Es decir, como dice la FAO, lo que se llama la intensificación sostenible. Es decir, tenemos que seguir produciendo alimentos, tenemos que seguir siendo competitivos en los mercados internacionales, pero a la vez responder a estos reyes. Entonces, todos estos proyectos que lo que tratan es de innovar y sobre todo de llevar al sector toda la nueva tecnología que hay, muchas veces no es tanto innovar sino como que el sector conozca las prácticas por lo menos esenciales y creemos que en estos momentos son muy dispensables. Entonces, desde la Junta de Andalucía, pues, vuestras felicitaciones a este tipo de proyectos. Muchas gracias.